Me tocó cora, me tocó cora Me abarré en el despacho, le dije agachada así, me metió la mano Ay, qué muchacho Esqueroso, debe andar caliente, porque viste que él en general Cuando, antes de tocarte, te pide permiso, viste Y hoy me metió la mano Apurate con la hierba, por favor Cosas que de marolio estuve averiguando Hay un montón de otros productos buenísimos ¿Cómo que? ¿Qué es lo que hace? Me parece que hay comida, chorizos, no sé, lo tenemos que averiguar Este dámelo a mí, ¿eh? Está rico Eso es una vara con el mate Pero dame la hierba, hija, dame la hierba, tesoro Ay, qué rica La hierba, la hierba, querida, la hierba, dame Esta agua está hervida Sí, ¿por qué? ¿Herviste el agua, González? Y bueno ¿Y se va a lavar el mate? Pero Una hierba tan buena y vos la estropeas con agua hervida Pero te juro que no, está justo el agua, nina Bueno, va Basta que se viene un día hoy Bravo está, ¿no? Corré la comida un poquitito y todo para allá Bueno, querida Vos te llenas de grisines Los grisines traen gases, González No, te juro que ya Es como mendito que primero Tenemos que poner todo en orden acá, allá Ay, que lugar Pegando a la atrás A la atrás ¡A la atrás ¡Gracias! ¡A la atrás ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.